...acreditamos, toma nota de que todo el Congreso se haya cumplido con todos los puntos que tiene que cumplir, escucha y está y observa todo lo que es la sesión y después se le entrega copias certificadas de todo lo actuado del libro de Asa. Sí, está bien, está bien, está bien, bueno, bueno, bueno. Está bien, bueno, pero es, a ver, yo le cuento, algunos de los peronistas evidentemente sospechan de eso. Es la primera vez, es la primera vez que nos pasa, que tengamos... Está bien, más allá de esto, esa escribana que fue con el afiliado, ¿le van a permitir por lo menos estar ahí afuera en la puerta? Sí, está ahí, está ahí, no se la coció, está ahí. Y otra cosa, bueno, ya se tocó el primer timbre, el primer llamado. Sí, discúlpeme, pero casualmente ya estamos... Bueno, ¿a qué hora es el segundo? Ya estamos acá, pero sí, me están necesitando, porque yo tengo todos los papeles. Está bien, ¿y si es el segundo, es el último llamado ya o se va a esperar un poco más? No podría decirle yo, yo tengo ya todos los papeles para empezar, acá va a llegar el presidente del Congreso. ¿Cuántos llamados son, Silvia? Dos llamados. Dos llamados, o sea que ahora el segundo y listo. Mil disculpas, tengo acá el... Está bien, está bueno que se respete... Gracias, gracias Silvia, gracias. Bueno, está bien, está bien, ya justo ahí comienza con la actividad. Como la legislatura. Pero bueno, listo, Martín, eso quería saber yo. ¿Por qué razón? Sí, la noté un poco incómoda, la noté un poco incómoda. Pero ¿saben qué? Fíjense ustedes, el partido justicialista... Disculpame, Martín, el partido justicialista se ha caracterizado toda la vida por ser el partido más importante, abierto, que vaya todo el mundo, que ahora tengamos que llegar a esta situación donde haya alguien en la puerta que te limite a ingresar a uno que, obviamente, con la intención también de participar y de controlar que todo se lleve como corresponde, ya da cuenta de que estamos en una situación evidentemente no muy cómoda. Y, obviamente, que se haya hecho un llamado a las diez y media, ya son las once menos cinco, y que todavía no esté comenzada la sesión y que estemos ahí al borde del último llamado, da cuenta también de cómo está la situación en estos momentos en el partido. Exactamente, otra cosita, Nico. Sí, Martín. Silvia salió y cortó porque escuchaba los bombos y dijo, bueno, están llegando los muchachos. ¿Qué pasó? No, no son los muchachos, son la gente de Polinoa que viene a reclamar también acá a la puerta, ¿eh? Ah, bueno, la gente... Te lo juro, ¿eh? No, no van a poder sesionar la gente de Polinoa. Martín, a ver, quiero que me hagas un panorama. Lo que escuchaba, escuchaba los bombos y dijo, bueno, están llegando los muchachos, ¿viste? Porque es lo que es el partido justicialista, el bombo, los muchachos, volteando, cantando, pero... Claro, no, obviamente, están en la protesta de ellos. Escuchame, Martín, dame un panorama, a ver, en estos momentos, ¿vos podés contar cuántos congresales hay o si...? Eh, se acaba de llegar este Lito Asís. Lito Asís, que es el que llama, sí. Sí, si no va él, estamos en el horno, obviamente. La raíz, que acaba de llegar. Sí. Lo veo por acá también a Antigua Martínez, a Andalor, estoy rodeado de amigos, acá también. Está bien, ¿y ya se hizo el segundo llamado o no? No, todavía no. Todavía no se hizo el segundo llamado, son las 11 menos 5. Bueno, entonces, a ver, Lito Asís, ¿qué más? Lito Asís, que me dijiste, ¿quién más estaba? Andalor, ¿quién más? Sí, Andalor, Ciro Montivero, ¿a quién más? Lo veo por ahí. Montivero, ¿quién más? Orquera. Orquera. Y veo un par de... No, usted no es de los reconocidos, disculpe. Bueno, ¿a quién le está diciendo que no es reconocido? Alguien, ¿de dónde está el que permite? Bueno, cuatro tengo contados, con cuatro no creo que vamos a sesionar, con cuatro, ¿no? No tomando la foto. ¿Sabés cuánto se necesitan como mínimo, Martín? Eso ya no lo sabemos, cuánto se necesita como mínimo. Y además Silvia me dijo al aire que ya estaba el segundo llamado, que ya había hecho el segundo llamado. Dos tercios, me dijo Silvia, pero no sabés cuánto. Dos tercios, ¿y cuánto será la totalidad para sacar los dos tercios? No, treinta y seis. Treinta y seis, con treinta y seis hay quórum. Con treinta y seis hay quórum. Bueno, estamos lejos de los treinta y seis entonces, Martín. Y contando, contando, tengo uno, dos, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Gracias. Gracias. Gracias.